Josefina, aquí lo único que tenemos que hacer es amansar a ese demonio, porque mira, yo lo que soy yo, no me voy a dejar amedrentar, jolo, porque esa viaja es feia, vos, tranquila, hermana. No, amiga, hermana, vos si querés metete con eso, pero yo a estarme metiendo con esas fuerzas oscuras, no, y aleta, mira, después le saltan todos los males a uno, se le meten y después destruirte dientes, tía. Ay, no, 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 pues ya está, de apocalíptica, como siempre, mira, Josefina, la situación está bien sencilla. Lo que pasa es que nosotros no tenemos por qué, este, como intimidarnos, por eso, mira, yo me he revolcado con las carniceras, me he dado rieta, pero me he devanado con todas las vendedoras de allá del mercado central. ¿Cómo vas a creer que esta viaja solo porque es feia? No, para amedrentar lo que soy yo, a mí no, amiga, mira, no, tranquila, hija, mira. Ay, tía, 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 me asustí, ¿le pasa este relájese? Tía, tía. Tía, 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 tía. Mira, chépe, deja de estarle hablándose a mi tía que no es Chucho. No, pero a esta maestra sí se le habla para que haga caso, bueno, yo sé que no es ninguna Chucho, pero sí se le habla para que haga caso. Pero, chépe, ¿qué le pasa? Semejante viejo sinvergüenza, maricón, se va a joder porque lo voy a echar a la droga, ¿sabes dónde ir a parar? Allá, a la barzolina. No, momento, señores, que a mí no me pueden echar preso por estarle hablando así a usted, señora. no lo puede meter preso tampoco. Es que no lo voy a echar preso, voy a estar llamando malo, si me lo voy a echar preso por todo lo que se ha rodeado a través de los años y lleva zampados ahí en la mochila que está ahí al trabajo. No tía, tampoco, no, relaja el cake tía, mire, Sepe podrá tener una gran cara espasmado, pero no el ladro, tío. Pues tiene la cara espasmado y la mano espasmado que tengo, revisale la babosada para que veas. Revisársela, abríla, vos que estás con una pendeja, aquí está la babosada espasmada, mira de este lado, abríla, revisá de allí, ¿qué lleva? Mis cosméticos, ¿qué hacen mis cosméticos así? A ver que los meto ahí, ¿por qué no los meto? Mis tablets, Sepe, mis tablets, mis tablets, pasmada, pues sabes que don Sepe, para su información, ya en un rato viene la luna con toda la gente de carnes que son amigas de ella y lo voy a echar a ver a ver, pero a ver cómo va, ¿qué le enseñó a la patrón? A ver cómo va, ¿qué le enseñó a la patrón? A ver, mira, Sepe, ¿qué le es? De cández, quiero ver qué más me hueveaste, se late, pero no, en serio. Ay, pichas, apúrense, que ya me ha dado la tarde, la patrona va a estar bien brava, porque ya es tarde. Ay, sí, pero esta vez nosotras queremos nuestro pago por adelantado. Ay, miren, cálmense, muchachitas, que depende también de cómo ustedes muestren la mercancía, así van a recibir los bonos, o sea, tienen que ponerse las pilas también. Sí, pero la vez pasada, si no dijiste, y nos dejaste pajada, así que no, hoy lo queremos por adelantado. Ay, ustedes, para cobrar si son buenas, pónganse las pilas a ofrecerme esta, siga llevado, ya verán que le peguen bien. Vámonos, pichas, si nos compren lo vayúne rápido, vengas, vengas. Mira, Josefina, tranquilízate, ya vas a ver que vamos a salir de este problema. Mira, mira, rapidito, vamos a resolver, ya no. Ay, mamayita, así dijeron los del citrán, mira, hija. Y anda, ve ahorita, grandes trabazones ahí en un culevar, y qué tío, y qué estás prometiendo, hija. Pero es que mira, nosotros lo que tenemos que hacer es ir para aplacar la ira de esto. Y si no funciona, si no se compone, hija, ¿qué va a pasar? Ay, no, Josefina, mira, vos sabés que yo siempre estoy pensando en el bienestar de la sociedad. Ajá. ¿Qué te parece a vos? Sí, 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 tratamos y hacemos de todo, no se puede, mamita, mira, la vamos a zampar Antía, tumba de palapa. No se puede, mamita, mamita. Ciquita linda, preciosa, mi amor, mi vida, mi amorcito lindo. Me vas a dar permiso de cambiarme ya, Y de cambiar de dinero, se me hace huevón, es algo que tienes que hacer. No, no me quites ya no chance, mira, yo hasta las sisas todas las tengo por este calor que estamos todo el día. Tiene que tener una cosa, aquí en esta asociación financiera, las turnos terminan a las 7 de la noche, así que a esa hora van a bajar de laborar. Aló, gracias por comer, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Tenemos estas bajas, ¿aló? Sí, aquí usted. ¿Cuántas veces le hemos dicho? Además, lo puede pedir al 2206-7000 y es completamente gratis. Se lo lleva a donde quiera que usted esté. Obvio que es a domicilio gratis, obvio que no lo va a cobrar. El papel, voy a la televisión. Permítamela ahorita. Mamita, preparate, porque es ella que a vos te va a tocar llevar en el hombro el tambor de cepal. Me parece que no tiene ganas de agua bonita. Un momento, señora. Me está diciendo a la señora que por favor se lo lleve usted y acuérdese que aquí en esta tienda el cliente manda. Así que por favor, señora, vayan calamándose ya. Además, miren, me la va respetando esta cliente porque sabe que es mayor de edad una señora ya, como le decimos nosotros, viejita, ¿verdad? Así que por favor, me la va respetando. Ahorita se lo mando, señora, no tenga pena. Si, ya vio. Porque cayó más duro, ya se la llevan de chivar. Va pues mamá, adelante, píquele. Ahorita señora, ahorita se la lleva. Si ha quitado su dirección y aquí. Buen minuto, voy a estar esperando a la niña Tenchi en la grada. Dígale que lleve vuelto en un millonteria 20. Gracias. Para que puedan ser. Ay, 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 ay. Estamos así que no alentadas, hija. Bien chichete, timate al chepedombre. Según no te gusta, yo me llego. Llega, ya te llevo a mi arte. Mira, Josefina. Pero yo te garantizo. Ese demonio sale porque sale. Mira, hijo, hablando de eso de salir. A mí hay una cosa que me preocupa. Que no estamos bien ayunadas y lloradas. Pues sí, para poder proceder. Para sacar ese espíritu inundo. Tranquila, hermana. Mira. Si no sale a las buenas, va a tener que salir a las malas. Yo soy loca, hembra. Hembra. Eso es mística, vos. Buenas. Buenas, madrecita. Aquí le traigo los cuchumbos, ya. Sal. ¿Qué onda no hay estas bichas, vos? Mira, mira, mira. ¿Y estas bichas, vos? Ay, son las que tu patrona me encargo para poder promocionar el negocio. ¿Te gustan? Mira, vos. Es Yasuri. Se va a poner buena el negocio. Están bonitas estas bichas, vos. Se va a poner buena el negocio, vos. Ya, cántate, mi beso. ¿Tienes que ha venido este miedo, pues? Que me va a tener aquí en lado de este palo muerto todo el día. Que falta de la gente, hombre. Es una grosería. Si es que el tren que va a estar ahora es como que brunta aquí, hombre. Que me jantes, chucha. Y que traite, muñadas, lucias. Que no te salgas, que salgas. Fuera, sataná. Fuera, fuera, sataná. Yo diré lo que veo. Fuera, sataná. Fuera. Vaya, pues, niñas. Comencemos. Ya, ya. Dejen ese animal en paz. Aquí estamos bien, hombre. Vos relajate, bicha. Claro, mire. Vos, 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 vos. Ya, ya, ya. Ven. Sale. Venid vos, Catrina. Venid. Venid. Venga. Muevan las planchas. Muevan todos los bolos. Momento, momento. Aquí quiero dejar algo bien claro, ok. Clarísimo. La única modelo guión es de can acreditada. Aquí soy yo, ok. Ahí, ahí, ya, tú. Ya sabes, estas bichas son profesionales. Ya sabes lo que hacen, hombre. Relajate. Va, mami. Va, pues, sí. A vos, como se tienen todas cobajas, estas chichas. Bueno, la cosa que apuren, se me dan caso a estas bichas. Muevan todo aquí. Pongámonos en la fila. Que la marca, la profesión de las marcas, ya va a comenzar. Muevan el bote. Muevan el bote. Muevan el bote. Vamos, niñas. Fuera. Fuera. Me hable. Muevan el bote, India. ¡Solta eso de la ciudad! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué solta eso? Vos estás bien segando. ¡Atrás! 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 No, mira. ¡Ey! ¡Ey, bicha! Mira, Luna. Te quiero felicitar. Vos, si sabes hacer negocio. Como se mira la prosperidad, vos, Luna. Esto de hacer eventos de concentración masiva me está llegando. Ha sido todo un éxito. mira como tenemos, casa llena, mira, yo no sé, yo no sé, a mí no me convence, porque, yo siento que mi tía se va a enojar cuando vea este montón de hombres tan ricos, papacitos, ay mira chiquitina, vos soltate el cabello, acariciate lo tuyo, preste tu mercadería, y anda de que agarras y disfruta el momento, gozada, gozada, yo voy a ser cobrador, yo voy a ser el floor manager tuyo, a la garrafa que he volado ahí, mira el chúa, está con la bicha aquella, el chúa es ese, el streak, el streak, no, lo voy a hacer que me vean mis tías, me vayan a mandar al carajo, si vos sos la señora preferida, vos, obvio, obvio, cortate hija, ya disfrutamos, ya no te amarguejas, y deja, y deja, y deja, y no, vamos, vamos, incorporémonos, ay retrocede demonios, retrocede, cuando retrocede demonios, mante bruta, escuchame, escuchame, yo te voy a explicar, lo que pasa, que dirá, las milas nos dijo que vos estabas endemoniadas, y nosotros todas lo confirmamos cuando llegamos allá, a entregarte la canasta a la ingenua, porque cuando nos piste con la canasta y te la dimos, la pillaste por allá, cuando se te zampó el demonio, hija, sabes que el demonio se las ha saltado a ustedes, y las ha engañado por brutas, ya que ellos estaban enojadas, pero por la huevonería del chepe y la otra babosa, que no hacen nada, o sea, que no estabas endemoniada, sino que cachispada, ay, dígüe, nosotros pensamos que estabas endemoniada, yo hasta te vi, que vistes así, torciste la mierda, como era de electrocidas, torcidas, van a cerrar ustedes, pero cuando la tienda está en el lomo, mira, sabes que, y si queremos ayudar, por eso venimos a quererte extorcitar, pues si me quieres, callate, si me quieren ayudar, pues me van a tener que pagar el zambo, lo que pasa, que mirá, eso también era paja, o sea, que lo de la tienda lo inventamos para que vos salieras de la tienda, pues se van a quedar con esta callada, porque me van a tener que pagar el tambo, así que yo, 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 quédate aplastada allí, yo, 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 que te calles, callate, callate, vaya pues niñas pilas, yo las veo muy aguadas en movimiento, quiero música, viene la patrona, ya la va a ver, traigan cerveza, traigan de todo, atiendan a los clientes, acaricenlo, 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 ay madrecita, quien te entiende, primero estás allí chillando, que hay que no hay clientes, y ahora tenés lleno el negocio, y venís llorando también, quien te entiende, pero tampoco le dije que no se las paperechas, y el montón de hombres hay que achupar, ay cálmense, madrecita, madrecita, ni nada, yo no soy tu nana, ni tu abuela, ni nada, agárrala, agárrala el suave, mirá, agárrala el suave, los hombres los atendemos bien, y mira como están bien atendidos, bien felices, mirale las caras a estos hombreríos, no te preocupes, lo que pasa que venía un poco juzgada, pero si yo a mí siempre iba, de que la música, todo lo que se apura, dale chapa, vamos a hacer la chapa, me voy a ponerle una trompa, eso vaya mamá, eso micha, dale mamá, ay papi, mira como vibra mi chapa, papi te gustan las chapas que vibran, papi te gustan las chapas que vibran, papi te gustan las chapas que vibran, te gusta que vibran, papi te gustan las chapas que vibran, papi te gustan las chapas que vibran, papi te gustan las chapas que vibran, te gusta que vibran, Ah, 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 ah ¿Te gusta? Ah, 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 ah Así que vibre Ah, 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 ah ¿Está vibrando? Ah, 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 ah Acelero Ah, 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 ah ¿Tú estás disfrutada con esta mamazota? No te hagas que en la boca se te nota ¿Te gusta cuando muevo mi chapota? Perdón, dile a tu chica que cuidado se sofoca Soy peligrosa, tú me conoces Entonces evitemos el roce Por favor, evítame un problema Siempre te apareces cuando bailo ese tema No te pongas bruto y baila No te pongas bruto y baila No te pongas bruto y baila Baila, baila, baila al cale No te pongas bruto y baila No te pongas bruto y baila No te pongas bruto y baila Dale, baila con el vibrador Papi, te gustan las chapas que vibran Papi te gusta la chapa que vibran Te gusta que vibren Te gusta Así que vibra Está vibrando Acelero Vamos a enseñarle a bailar Coloquen la chapa pa' atrás Moviendo los pies la bola Que ellos quieren mandarlo, tenemos frustrado Pon las manos en las rodillas Somos las mames que brillan Te gustan las chapas que vibran Tu chico le gusta, cuidao si te quita A tu chico le gusta, a tu chico le gusta, a tu chico le gusta Cuidao si me mima A tu chico le gusta, a tu chico le gusta, a tu chico le gusta Mi vibrador Y llegó el sabor De Tefi a España Con mis codiciadas Bellas Indomables A enseñarte a bailar El vibrador Que rico El vibrador Oh, 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 oh ¡Suscríbete!